Nivel 1.700 y 400 Ah, que tan bien épico Ah, que tan bien ah, ah, ah no la behind you WTF, ¿de dónde salió otro tipo? Hola, yo el pasado En el lado, en el lado Oh no ¡No! Establish UAV data link. UAV permits are established. Angels 10. Wasted Nomad. ¡Una!!! ¡No! SHUTOUT! ¡No! 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 ¡Defen la Alemania! ¿Qué te travese? ¿Qué te travese? ¡No! ¿Qué te travese? ¿Qué te travese? ¿Puedes matar? Ya ven la... ¿Por qué? Porque soy yo que estoy usando a Herobin, ¿verdad? Tanto... ¡Vamos, Herobin! ¡Vamos! ¡Nunca te he usado, Capimente, pero... ¡Vamos, enseñaros que soy solo! ¡Let's go, people! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Avelele asuscríbete! No me parece que nada, pobre. Hay algo. Sí, hay trabajo. por favor está bien yo sabía que me estaban viendo porque supo por donde yo me fui cuidado no ah, tenía un shotgun ya no sabía cómo van no sé qué pasa ah, f**k oh, pero ahora es como te es raqueo, brother wow, le dio tiempo de dar una vuelta y dispararme no y no salió Bruin tato mira, ellos prefieren que se haga eso mira, los mata como si fuera un gelatino no hombre, tu visión si, no crees en ti si, no crees en ti sí me no si hay un no hay un medio deben por